Miedo a las políticas migratorias del gobierno empuja a miles de residentes a iniciar el proceso de ciudadanía, pero hay todavía unos 4 millones de latinoamericanos residentes legales que no se han hecho ciudadanos. Víctor Hugo Rodríguez investigó las razones. A Miriam Price le tomó 5 años decidirse iniciar el proceso para hacerse ciudadana de Estados Unidos. Una de las principales barreras, dijo, fue el costo de más de 700 dólares solo para presentar la solicitud. ¿Para qué renovarla más? Es también estar gastando cada vez, dice, mejor ya. Así como Miriam, existen miles de personas que nunca iniciaron sus trámites de ciudadanía argumentando falta de dinero, de tiempo o sencillamente por falta de interés. Pero ahora hay una razón poderosa que está empujando a miles de residentes permanentes a asegurar su estadía en Estados Unidos optando por la ciudadanía. La verdad, tengo un poco de temor. Erna López asegura que el miedo al gobierno del presidente Trump la empujó a tomar esta decisión después de nueve años como residente permanente. Porque he visto casos que personas que están limpias y las están mandando para allá, aunque sean residentes. De acuerdo a cifras del gobierno de Estados Unidos, se estima que hay 8.8 millones de residentes permanentes legales que son elegibles para convertirse en ciudadanos. De ellos, 4 millones son latinoamericanos. La organización Mi Familia Vota atribuye el aumento de personas que han iniciado el proceso de ciudadanía debido a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump y temen que surjan cambios que puedan afectar hasta a las personas que son residentes permanentes. Son muchas las cuestiones que hacen que ellos no apliquen, por ejemplo, el costo. Ahora muchas personas recurren a estas organizaciones para recibir ayuda en el proceso de naturalización. Sin embargo, los ataques contra los inmigrantes y el miedo están haciendo que cada vez más residentes legales decidan tomar este paso de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...